Estaba tranquilo en alguna manera cuando... Atención, equipos argentinos. Ya llegaron todos los equipos para tratar de ganar la Copa Libertadores. ¡Nadie me va a quitar esa Copa Libertadores! Poquita 6, equipo sudamericano 5. Poquita, contá bien. Oh, bueno. ¿Qué pasa? Poquita, tenés que hacer algo. Un equipo grande no puede jugar así de mal. ¡Viva el fútbol argentino! Todos los que ganaron su partido de Copa Libertadores pueden irse temprano hoy. O sea que Alianza Lima está puntero. ¿Y yo qué quería pasar primero de grupo? Poquita, todos mis planes para ganar la Copa se fueron a la basura. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos! Amigo, creo que voy a aceptar que Uruguay solo tiene dos mundiales. El día que Alianza Lima gane. ¿Vas a decir que solo tenés dos mundiales? No, creo que no me conviene. ¡Eh, River, la encontré! ¡Eh, Libertad, cómo te fue! Perdí contra la Alianza Lima. ¿Y qué le digo a Cerro Porteño? ¡Que la chupe! De visita no le podemos ganar a nadie, ¿no? No. Pues como verán, ganar una Copa Libertadores es como comerse una mandarina del chino. Primero está la fase de grupos, que aquí sería la piel. Y luego la jugosa fase de eliminación. Yo no lo entiendo. Si quisiera ver a un muerto comiendo mandarinas, hubiera ido a la clase de cómo comer mandarinas. Comerse una mandarina es como ganar una Copa Libertadores. ¡Estos doblajes son una poronga! ¡Ahí está uno de River! ¡Ese es otro de River! ¡Allá están otros de River! ¡Todos son de River! ¿Qué te pasa, Boquita? Eh, creo que odio a River Play. ¡Oh, Racing! Creo que odio a Defensa y Justicia. No, no. La verdad es que juegan bien y le tengo muchísimo cariño. Mejor me voy a dormir. Dale, anda a jugar. Bolívar arriba, The Strongers abajo. De visita y de local. De visita y de local. De visita y de local. Así es, como buen boliviano. Yo estamos preparados para salir campeón.